¿Y en ese momento cómo era la jerarquía? ¿Cuál era la moneda más alta, de más alta denominación? Bueno, aquí en Costa Rica, como en toda América, se implanta el sistema monetario que se conoce como bimetálico compuesto. Y eso es un sistema que tiene la moneda de oro como la moneda de mayor valor, a la cual se le llama escudos, la moneda de plata, que es como la moneda que se utiliza para la mayoría de las transacciones de la mayoría de la población, que esas se llaman reales, digamos, la moneda de más alto valor es la moneda de ocho reales, la moneda de más alto valor en el oro es ocho escudos, y luego hay una moneda por ahí que en Costa Rica no circula mucho, pero que en América se produce en algunas partes, a veces no con tanto éxito, que es una moneda de cobre, o alguna mezcla baja de plata con cobre que se llama el maravedí, que es como la unidad de cuenta de todo lo que es el sistema monetario español. Eso quiere decir que es como la unidad mínima, pero que además es la que sirve para hacer cualquier contabilidad. Es decir, que podrían haber una contabilidad que decía, bueno, pues eso equivale a 30 mil maravedís. Y entonces usted llegaba y dividía todo eso en 34 para saber cuántos pesos era, porque 34 maravedís se equivalían a un peso, por ejemplo. El sistema es bastante complejo. Lo que sí es claro es que en el caso de Costa Rica, la mayor parte de la moneda que circula es la de plata, y la de plata de baja denominación, es decir, medio real, un real, dos reales. Las otras monedas de más alta denominación, como 4 y 8 reales, estaban destinadas a transacciones más o menos grandes porque el poder adquisitivo era muy alto. No lo podemos comparar con el de ahora, ¿verdad? Es decir, eventualmente podía comprar algunas cosas, una vaca, por ejemplo, por menos de 10 pesos, ¿verdad? Es decir, había, y los valores de las cosas dependen de la situación, ¿verdad? Además que aquí en Costa Rica era como la de las provincias más pobres, ¿verdad? Sí, esa es una, digamos, vamos a ver, Costa Rica es comparativamente una de las provincias más pobres del imperio, comparativamente, pero no es una sociedad pobre, son dos cosas diferentes. Es una sociedad estratificada. Es decir, hay españoles que tienen dinero, hay mestizos y criollos que tienen dinero. Recuerden que los criollos son los hijos de españoles nacidos en América. Y entonces esta gente, pues, básicamente había hecho ese dinero a través del comercio inicialmente con Panamá, ¿verdad? Sobre todo de víveres, porque Panamá era una zona importantísima por donde pasaba la plata que venía, por ejemplo, del Perú, ¿verdad? Pasaba por tierra ahí, llegaba a Panamá, que es el puerto en el Pacífico, pasaba por tierra y se embarcaba en el puerto de Portobelo, que es en el Caribe. Entonces, a esa zona Costa Rica la abastecía con víveres. Entonces, pues, había ingresos de monedas, no es que aquí circulaba la moneda, pero es una circulación restringida a las, mayoritariamente a los grupos, digamos, a la élite, política y económica del periodo colonial. Eso es. Pero dinero había. Dinero había. Había crédito y habían préstamos y había todo. O sea, es una sociedad no muy distinta a la nuestra, por supuesto, guardando todas las escalas que uno pueda guardar. Y de ahí, ¿ya ahí nos libramos de los españoles? Sí, eso es un tema, digamos, importante. Claramente, el siglo XVIII es fundamental. El siglo XVIII, o sea, lo que nosotros llamamos los 1700 y tantos, ¿verdad? Tiene un cambio muy importante en Europa. Primero porque la dinastía de los Habsburgo se termina con la muerte de Carlos II. Entonces, en 1700 se empieza toda una lucha para ver quién iba a suceder a la dinastía de los Habsburgo. Porque Carlos II, que era el rey, no dejó descendencia. Entonces, las familias europeas, la mayoría entre todas ellas son familia. Es decir, entonces, al ser familia empieza una lucha a ver quién va a ser el rey de España. Y terminan siendo reyes de España los Borbones, que son los franceses. O sea, son, digamos, son franceses que llegan a España. Entonces, llega Felipe V y después de una gran guerra se firma una paz donde se reparten una parte del territorio. Y todo el mundo dice, ok, estamos de acuerdo que sea Felipe V, que sean los Borbones. Y empieza una nueva etapa, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, en el cual hay una serie de cambios para tratar de retomar el poder sobre América, que se había perdido muchísimo por el problema de la corrupción, de los malos manejos, de una burocracia que ya no respondía a los intereses de la corona, etc. Y ahí, cuando empiezan, como decimos nosotros, a apretar un poquito, ¿verdad? A las élites americanas empiezan todos los descontentos y empiezan también los movimientos de independencia. O sea, empiezan, digamos, los movimientos de dependencia son básicamente del siglo XIX, pero ya en el siglo XVIII hay muchos movimientos importantes, ¿verdad? Y que terminan algunos con independencias como la de Haití, ¿verdad? Que son la primera de América. Entonces, nosotros, digamos que estábamos dentro del virreinato de la Nueva España, ¿verdad? O sea, pertenecíamos a, que conformaba México y lo que hoy conocemos como Centroamérica, ¿verdad? Hasta Costa Rica. Finalmente, México, después de una gran lucha de independencia, logra independizarse. Y ya, pues, prácticamente las otras provincias centroamericanas, como Guatemala, declaran su independencia y instan a las demás provincias del antiguo reino de Guatemala a independizarse. Entonces, prácticamente que es un proceso que para el caso nuestro se da, digamos, guadranca, digamos, sin la violencia que tiene en otras, digamos, provincias del Imperio Español. Y que lo que sí lleva es un proceso muy complejo de independizarse para construir un Estado, ¿verdad? Que es eso donde empieza, ¿verdad? Que eso se da después de 1821. Y ya después de 1821, entonces, la primera preocupación es que tenemos que tener una moneda propia. Y que no responda a la moneda española, sobre todo en términos de las características iconográficas, o sea, de las imágenes que va a tener. Sí. Porque claramente las imágenes que tenían las monedas españolas hablaban del dominio de España sobre América. Y el rey, ¿verdad?, en las últimas, por lo menos el rey estaba acuñado o grabado en una cara y por el otro lado decía, por ejemplo, Fernando VII, ¿verdad?, que es el último, rey de España y de las Indias. Entonces, Costa Rica empieza en ese proceso. Ya existen las minas de los Montes del Aguacate, ¿verdad?, que ya empiezan a explotarse. Hacia 1820 ya están en explotación, aunque han sido descubiertas hasta 1815. Y en el año 1824, Costa Rica se incorpora a las Provincias Unidas del Centro de América, que después serán la República Federal Centroamericana. Y ahí es cuando Costa Rica pide el primer permiso dentro de la ley del 19 de marzo de 1824 para constituir una casa de moneda. Y se nos otorga el permiso a Costa Rica. Se le niega a Nicaragua. Se le otorga a Honduras. ¿Verdad?, porque formamos parte de una gran unidad política centroamericana. Y Costa Rica decide concesionar esa casa de moneda a un minero español que hacía tiempo venía pidiendo que, por favor, lo dejaran establecer una casa de moneda, aunque ejecutaba actividades de minería en los Montes del Aguacate, que es Mateo Urandurraga y Basaguren. ¿Quién lo obligan también a obtener la ciudadanía costarricense para poder concesionar la casa de moneda? Y esta casa de moneda acuña las primeras monedas de Costa Rica en 1825. ¿Verdad? Sonido de 20icionesaja, 6.5. Gracias por ver el video.